El Batallón El Batallón Fabricando FX Music Ir y hacer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Protégeme Señor No quiero caer No quiero caer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Protégeme Señor No quiero caer No quiero caer Como el Rey David danzando Como iglesia peregrina caminando La Santa Trinidad comandando Con María por todos lados Misionando Uno para todos Todos para uno Como el ninguno Es amor puro Conquistado para conquistar En toda parte del mundo Jamás de tu mano soltarme Ni un instante quiero alejarme Porque ponemos al mal en jaque Tú eres el grande, el potente, el máster En nombre del Cordero que quita el pecado Eso es lo que tengo, eso es lo que canto Con infinito multiplicado Cinco panes y dos pecaos El mismo Dios del pasado, del presente y del futuro Es el que tenemos hoy, eso es seguro Tú eres mi fortaleza, mi roca fuerte Por ti venceré Aunque ande y me mueva en valles de muerte Siempre lucharé Tú eres mi fortaleza, mi roca fuerte Por ti venceré Aunque ande y me mueva en valles de muerte Siempre lucharé En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Protégeme Señor No quiero caer No quiero caer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Protégeme Señor No quiero caer No quiero caer No, no, no Entre más alto, más duro el cuentazo No fue sin llegar a la cima Ponte las pilas, que mal acecha Y borra alegría y te hace triza Si me estás escuchando El Señor te está llamando Para que cambien todo lo malo Que no te deja, paso a paso Tú decides, nunca te ha dejado Solo amor y por ti crucificado Y también resucitado Por amor te borrará los pecados Criatura nueva te ha formado Es una realidad, no es una fantasía Esto es a toda hora, de noche y de día Señor protégeme de las tinieblas a la luz Tú eres mi salvador Mi redentor Señor Jesús Con mis propias fuerzas no podré Yo lo sé, yo lo sé Necesitas al Rey, al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Yo lo sé, solo no podés Necesitas al Rey Nos preparas la mesa para conquistar Contigo cualquier desafío Buenos y malos, aquí los conquistamos Evangelizando Como oveja entre lobos Nosotros estamos Pero no temeré En tu promesa creeré Y lucharé Todos misioneros Todos peregrinos Con Dios mi Cristo Divino en el Espíritu Na que ver con el destino Esto es divino Día a día no me dejas caer Reportándose Bantallón 316 Déjate 99 pa' buscarme Y de ti no quiero alejarme En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Protégeme Señor No quiero caer No quiero caer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Protégeme Señor No quiero caer No quiero caer Yeah, no, no.